Mi raza lo prometido es deuda, dijimos que íbamos a estar aquí en el carnaval de La Paz, perdimos un vuelo, pero tuvimos que volar allá a los Cabo San Lucas, ya nos venimos por carretera, pero ahora nos vamos por vía marítima porque nos dicen que está hasta atascado mi raza, y recibimos que venir por aquí por este bonito yate, así que vamos a tener la oportunidad de disfrutar en donde nos van a llevar para este carnaval, disfrútenlo, pásenla chingón. Señores, el día de hoy tenemos que llegar al escenario acá en La Paz, Baja California, por medio de una lanchita, estamos en un yatecito, vamos a llegar porque precisamente las calles están cerradas, entonces la única manera de llegar es en este barquito, así que estamos prácticamente ya en el mar para poder llegar al escenario, así que acompáñenos, quizá aquí está toda la clica, aquí están todos los chamacos, hola nene. ¡Eh, mi hijo, que a gusto estaba mi rey! ¡Van incómodos los plebes! ¡Van incómodos los viejones! ¡No vayan, la cerveza no vayan!